Nuri, vamos con vos. Bueno, muy bien. Y quédate cerquita, Tommy, porque vamos a hablar del paro. El paro de mañana, ustedes saben, una CGT dividida, la pata dialoguista dentro de la CGT, pero el mollanismo, los sindicatos aliados a Hugo Moyano, al kirchnerismo y al filo kirchnerismo que empiezan a hacer ruido a partir del día de hoy. Tommy, tenemos en imágenes, ¿no?, cómo va a estar de compleja la calle hoy. Exactamente, Nuri. Hoy y mañana, como vos decías, muy bien, pero hay que rescatar. En el día de hoy también va a haber complicaciones. Vos pensás, bueno, el paro es mañana. Atención, porque hoy también va a haber conflicto ahí en el centro porteño. Mirá, cuando termina banda, a las 10 de la mañana aproximadamente, el Puente Porredón va a estar, bueno, obviamente con concentración no va a estar del todo cortado, pero sí va a haber obviamente manifestantes y va a impedir un poco el acceso, ¿no? Avenida Independencia al mediodía, avenida 9 de julio. A la 1 de la tarde en el Obelisco, avenida 9 de julio y avenida Belgrano. Y también en la avenida de julio y avenida de mayo. Esto es hoy, ¿eh? Destacamos que esto es hoy. Bien, muy bien. Esto es donde empiezan a hacer ruido, digamos, nosotros decíamos hoy a la mañana, sí, la intención era primerear justamente a la CGT, que va a ser una presencia fuerte en el día de mañana, pero algunos de los que se encuentran allí nucleados empiezan a paralizar sus servicios a última hora de hoy, ¿no, Tomi? Sí, exacto. No, no, y por ejemplo, el subte hasta, hoy hay subte hasta las 20, ¿eh? Atención, porque mucha gente obviamente vuelve en subte a su casa después del trabajo, del estudio o de la facultad, de lo que fuese. Bueno, atención, hasta las 20 y subten en el día de hoy. Y como destacamos antes, el tema de los colectivos, sí, es verdad, termina, digamos, la frecuencia a las 12 de la noche, pero muchas líneas ya empiezan a parar antes para que justamente a las 12 de la noche ya todos los colectivos estén concentrados en el punto de origen de cada una de las terminales, ¿no? Claro. Vamos con otra placa, si te parece, ya hablando un poco acerca de lo de mañana, ¿eh? Acá tenemos el paro general del día de mañana, ¿eh? Los servicios afectados. Sí. Colectivos, no habrá transporte urbano, interurbano ni de larga distancia por la adhesión de la UTA. Subte, no habrá servicio por 24 horas en ninguna de las seis líneas. Adrien la UTA y los metros delegados. Y trenes sin servicio también ante la adhesión de todos los gremios del sector. Bueno, atención porque entonces ya en el regreso a casa en el día de hoy va a estar complicado. ¿Y qué más, Mariana? Bueno, pasa lo mismo con camiones, también con los taxis. Habrá un servicio parcial de taxis adhiera el paro del sindicato de peones de Viviani, pero no así la Federación de Conductores de José Ibarra. Claro, por eso es lo de parcial. La mayoría no, que son los de Viviani y los de Ibarra van a estar en la calle. Exactamente. Y aviones, no habría atención, no habrá vuelos internacionales ni de cabotaje adhieren al paro casi todos los gremios del sector, entre ellos los técnicos y los pilotos. Bueno, y hay más. Bueno, escuelas, no habrá clases en las escuelas públicas y será parcial la actividad en las privadas ante la adhesión de SADOP. La CETERA que integra la CETERA se sumó a la huelga, hospitales funcionarán, las guardias en SAMI, bancos no habrá atención al público y podría haber faltantes los cajeros. Siempre se habla, obviamente, sin que se lo llene nuevamente. Porque los camiones están parados, entonces el transporte de caudales también está paralizado. En cuanto a los docentes hay que decir que esto se junta con el paro que decidieron hacer los docentes de la provincia de Buenos Aires. En provincia, 22 días y medio de los chicos sin clases a partir de hoy, hoy y mañana. Hoy y mañana, exacto, Núria. Justicia, ¿eh? Habrá atención parcial, el personal raso nucleado en los gremios de Julio Pimato y de Vanessa Sili adivinan la medida. Naftas, no habrá atención al público, el gremio del sector es el de Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato del mando de la CGT. Y tampoco comercios, ¿eh? En realidad habrá actividad parcial, el sindicato mercantil que dirige Armando Cavalieri adhirió y podrán no abrir supermercados, ¿eh? Sí, atención con eso, ¿eh? Habrá que ir mañana, ¿no? ¿Y qué pasa en los bares, Tomi? Bueno, bares y puertos. Habrá la última plaquita, habrá atención parcial en bares, como sucedió en los paros anteriores. El gastronómico Luis Barrio Nuevo logra adhesiones aisladas. Y finalmente los puertos. No habrá actividad y afectará el comercio exterior. Se suman a la medida los 12 sindicatos pertenecientes a la Federación Marítima Portuaria. Bueno, a ver, seguramente vamos a tener que ratificar con vos algunos de los servicios a ver si trabaja o no. Porque, Pablo, yo decía al principio del programa, hay algunos que intentaron primerear a la CGT, la CGT que para mañana, pero es de algún modo la más dialoguista con el gobierno. Habían anunciado un paro que pensamos se podía llegar a dar de baja si había comunicación. Bueno, finalmente la semana pasada iba a darse una reunión que no fue tal. Después inclusive se desmintió que fuera a llegar a hacerse, que hubiese estado prevista. Y los mollanistas o los kirchneristas decidieron adelantarse al paro. Para entender lo que está pasando y estos dos días de paro, o mejor dicho, paro con la previa, como vivían los adolescentes, creo que hay que tener en cuenta que en este momento el sindicalismo está muy dividido. Muy, muy dividido y no tiene un líder. El sindicalismo hoy está tremendamente dividido, vos tenés CGT, CTA, Moyanismo, los trozcos, el Partido Obrero, los grupos radicalizados, las organizaciones sociales. Cada uno tiene otra posición respecto al gobierno de Macri y tiene otra metodología para protestar. Entonces, se avivaron, esto es nuevo en la política argentina, que se avivaron que no sirve ni que se peleen, porque no se ponen de acuerdo en nada, ni hacer un día un paro a unos y otro día el paro a los otros. ¿Qué hacen? Hacen todo junto en 48 horas y cada uno elige su menú. Entonces, hoy son los kirchneristas, los grupos kirchneristas y una parte de la CTA, que hacen movilización. ¿Por qué? Porque la CGT no quiere hacer mañana movilización. No quiere hacer ruido. La hacen hoy. No la critica la movilización de hoy, pero dice, nosotros no vamos a parar nada, con lo cual la gente va a poder ir a otro. Lo nuevo es que nadie critica al otro. El Partido Obrero quiere cortar los accesos a la capital, vayan y corten, esos son ellos. Cada uno elige la modalidad. Una cosa de locos, porque en realidad la CGT tendría que decirnos, antes como era, como fue históricamente la Argentina. La CGT hacía un paro nacional y ponía las reglas. Es decir, este paro es con movilización, no es sin movilización. Lo que pasa es que ahora no tiene el poder como para poner las reglas. Exactamente. Como no tiene el poder, entonces hay una cosa de libre albedrío, cada uno elige su menú. Y todos combinan y salen 48 horas combinadas. Hoy tenés la movilización sin paro, la tenés hoy a la tarde, vas a tener mucho lío. O sea, tenés bolonqui. El tema es que hay muchos sectores que quieren hacer bolonqui. Acuña dijo, van a poder ir a trabajar, los que quieran ir a trabajar van a poder, pero la realidad es que si tenés el transporte paralizado... No, eso hace la vista gorda y en eso la CGT también hace la vista gorda. Cuando vos bloqueás los accesos a la ciudad, como van a ser los trotskistas mañana, tenés garantizado el éxito del paro, pero es una forma coercitiva de coartar, vos estás coartando la libertad de trabajo de quien no quiere adherir al paro. Claro. Lo mismo, ya por sí eso se discute cuando vos sacás el transporte. Bueno, ¿quién gana mañana a las 12 de la noche? ¿Quién, quién, porque más allá de que los mollanistas quieran primerear, que la CGT no se pone de acuerdo, ¿quién ganó con el paro de mañana? El paro va a ser fuerte mañana, va a ser muy fuerte. Es el cuarto paro que se le hace a Macri, va a ser muy fuerte. Y lo que está hoy en una nebulosa es el día después. Porque además con las consignas pasa un poco lo mismo. Las consignas, algunas son sensatas respecto de la situación crítica que se está viviendo, por ejemplo, todo lo que se refiere con los despidos, todas las prevenciones con los despidos. Y otras son ya que quieren que no se extradite a Jones Walla, el Fondo Monetario, con signos más políticas, que se vaya Macri, que yo, más radicalizadas. El tema es que en el día después lo que te dice la CGT es, bueno, vamos a hacer un plan de lucha, pero no va a haber un paro la semana que viene, otro paro nacional. Porque están los sectores dialoguistas ahí que quieren que después de la contundencia del paro de mañana se siga dialogando. Bueno, la previa arranca en el día de hoy. En un ratito nada más, ya el centro a esta hora empieza a verse convulsionado. Y atención, tené planeada la forma de regresar a casa. Porque como te dijo Tommy, el regreso va a estar complicado por la falta de subtes después de las 8 y cuando empiecen a adherirse los colectivos para las 12 de la noche estar en cada una de sus cabeceras. Tommy, seguimos con vos. Gracias.